El teniente Henry Salazar, su esposa que desconozco su nombre, el hermano que desconozco su nombre, Luis Colmenares y mi persona. Y hay otro personaje que no sé quién es, que fue el transporte de Henry Salazar. ¿Y ellos nos manifestaron que se estaba gestando un golpe en contra del gobierno nacional? Estaban armando, sí. ¿Desde cuándo lo estaban armando? Bueno, el año pasado se desfrustó y hace un mes, mes y medio, el teniente empezaba a hacer la emisión. Y era, sus palabras textuales, si no me recuerdo, el juego continuó o algo así. ¿El tema afectó en algún momento el día, la fecha? No, no había el día como tal. Incluso se estaba manejando esta fecha que estamos viviendo en curso, o sea, esta semana. Hace como una semana, no me recuerdo, y queremos que la venceder para antes del carnaval. Había dos personas que no sé quiénes son, que son, al parecer, las que dan las obras, que son Máximo y Guillermo. No sé si son pseudónimos o si son nombres de Pilar, verdadero. ¿Quiénes manifestaban o quiénes conocían o nombraban a esos ciudadanos Máximo y Guillermo? El presidente Salazar, Salazar Henry, el capitán Novéa, el capitán Héctor Novéa, y Eduardo Fidero. Fueron los tres que, en un momento dado, me los nombraban, más no... ¿Cuál era la finalidad de ese video? Llamar a los oficiales superiores a que despertaron, entre comillas, pidiendo la renuncia al presidente de la República, diciendo que los oficiales suelteados no estaban en contra. ¿Cómo fue tu captación para este video? Ya sabían que yo manejaba información de ellos, y sabían que yo no tenía credibilidad dentro de la fila de la Fuerza Armada, y ellos, de una forma u otra, me mantuvieron ahí con ellos, y pidiéndome que tratara de captar gente, que tratara de buscar personas que se vinieran con nosotros. ¿En qué consistía el golpe? O sea, sé que era tomar el casco central de... o sea, de Guatí hacia acá, hacia Valencia, hasta Valencia. ¿Cómo se comunicaban ustedes? Por PIN. Por PIN. Ah, pero ¿qué tipo de comunicación grandestino utilizaban para comunicarse? El perro reglado, un perro reglado. Este, bueno, se le decían al ejército, se le decían a Bocati, a la lección a los agricultores, a la armada se le decían a pesicultores, y a la guardia de los huelados. Así es la que se le fue nombrando. ¿Y a ti cómo te decían? Pescado o trucha. ¿Pescado? O trucha. ¿Y a nosotros el integrante del movimiento en el video? El capitán Entorno era, de San Chino, el teniente de Javier Salazar Cabernícola, y mi persona que se ha pescado o trucha. ¿Y qué utilidad le iban a dar? Lo iban a difundir. ¿Cómo lo iban a difundir? Lo iban a mandar al extranjero. Había un contacto con una periodista llamada Patricia Puebla, oí un canal de noticias no sé cuál, en el extranjero también, no manejo el nombre del canal. ¿Quién filmó el video? La esposa, el cliente de Javier Salazar. ¿Qué tipo de cámara lo utilizó? Creo que era Nikon, o sea, era negra, no recuerdo la marca como tal. Era una cámara portátil. Tomo fotos y la veo. ¿Qué tipo de indumentaria portaba usted en el video? Solamente aquí para arriba, la parte de uniformación. ¿Quiénes más estaban informados de militar en ese video? El capitán Héctor Noguera, el teniente de Javier Salazar, el ciudadano Roberto Nieves, el ciudadano Luis Colmenares, y el hermano del teniente de Javier Salazar, que no sé cómo se llama. ¿Civil también? Sí, civil también. ¿En algún momento le hablaron de logística militar a utilizar en contra de la Fuerza Armada? Hablaron de tomar ciertos aviones, de tomar ciertos aviones en cruz, también lo pusieron hacia uno de los pilotos. ¿Qué tipo de avión? Tucano, los A3-27, los tucanos. ¿De qué iba a servir según lo que le decía a gente a usted ese día? Era como un preludio, un preámbulo. A los días iba a haber un movimiento. ¿Quién impartía las inclusiones fuera de Venezuela, según usted? El teniente de la Fuerza de Drogó. ¿Quién más? El capitán Caicualipano. ¿Caicualipano? ¿Ellos se encuentran en qué país? Panamá. ¿Por qué? Acaba yendo a la justicia. Pues están solicitados por el caso del año pasado. De los generales que cayeron detenidos y que hubo un proyecto de abogado por eso. Estaban involucrados. Este, otra cosa. ¿Cuántas veces habías dejado tú para el país? Dos veces. ¿Para dónde? En México, en Cancún, hace como tres años. Hace dos años. Mientras el año pasado fue a Colombia y vino. ¿Con quién te entrevistaste en Colombia? No, nadie. ¿Nada? No. ¿Oficiales en una reunión? No, no. ¿Empistado por? Tampoco. ¿Y en Cancún? En Cancún fui a la hora de un amigo y a Trocónama, tengo hombres. ¿Querían algunas de las pruebas y de los testimonios? El escenario, ¿cómo fue preparado? Un escritorio, el escritorio Patroquete. ¿Cómo se habla? ¿De volvido dónde? Donde le comenté, en el centro comercial que está en construcción, que es centro comercial abajo y... ¿Y eso está obligado exactamente? En San Centro. ¿Por qué le preguntó al primer que me entendí sobre la disposición del sistema de armas que le hicieron? ¿Cómo se le preguntó? Bueno, porque la intención del... 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 del Tucano era... hacerle como un respaldo aéreo a las tropas de tierra. Sí. Entonces la intención del Tucano era hacerle como una especie de... hacerle sobra para las tropas de tierra. Este nombre, entre los planes, que le llaman el dictador, los organizadores, los promotores de esta actividad, se me ha previsto el volvido Tucano. Es como le dije, era por la intención de tener el respaldo aéreo a las tropas de tierra. ¿Quién cree usted que es un abogado de peligro gano? ¿Qué más con el bajado de los otros niños? No, no sé. Porque cuando eso... este... este... este Lugo estaba buscando una visa, porque ahí ya le había pasado el retiro, que si en algún momento se suscitaba la situación de que se diera el movimiento y por algún motivo fallara, por lo que no tenía la visa para el asilo. ¿No es más permitido? Sí. ¿Y por qué no entramos sin ir? Porque ellos me decían que la graduación del video tenía que ser rápida. O sea, lo más fácil posible. No sé cuáles eran los planes, pero ellos querían discutirlo ante el catabal máximo, después el catabal. Bueno, aquí queda con claridad establecido otra de las situaciones bárbaras, ¿no? Mencionan tres bases aéreas muy importantes. Una de ellas, la base aérea de La Carlota, en el estado Miranda, en la parte del estado Miranda que corresponde a la ciudad de Caracas, señor Capriles. Usted es gobernador de ese estado, aunque no trabaje, aunque sea demasiado flojo, aunque sea el peor gobernador que haya conocido. No, no, ya le diría a Roberto que no, que no estaba de acuerdo con eso. Porque uno no puede tener dobles posturas en la vida. O sea, si tú vas a abandonar el terreno ya electoral, vas a llamar a un golpe de estado abiertamente, todo lo demás, bueno, está bien, detenga, pues, es un camino. O sea, tú no, te lo juro, hay que buscar un mecanismo distinto, digo yo, ¿no? Sí, hay que buscar un mecanismo, yo lo que siento es que sí es un mecanismo de apoyo positivo, como decir, nos respiamos todos y nos metemos presos a todos y vainas. Algo, échate, promover alguna actividad de calle, alguna vaina, pero... Vamos a pensar en qué puede ser. Sí. Ah, ok. Dale, listo. Eso recoprimos, me dice, un abrazo. Listo, pues, un abrazo. Miren. Listo, pues, un abrazo.